Bienvenidos amigos a un nuevo video de este canal de Mecánica TV En este video estaré respondiendo a una consulta que alguien me hacía sobre el código P0340 ¿Qué significa este código? Este código nos va a indicar un mal funcionamiento en el sensor CMP Sensor CMP o sensor de posición de árbol de levas, ok? Este sensor va instalado en la tapa de puntería, ok amigos, así como lo ven ustedes en imágenes Este sensor va en la tapa de punterías Normalmente siempre va instalado y puede ir de forma así como esquina Puede ir también en la forma plana de la tapa de punterías del motor, ok? Y esto nos va a indicar que hay un mal funcionamiento en el sensor O la señal no se está mandando correctamente a la computadora del motor Este sensor tiene la función de verificar la posición del árbol de levas En este caso esa información la envía a la computadora para regular el punto de inyección de combustible Y el tiempo de encendido también, ok? Este sensor trabaja junto con el sensor de cigüeñales Por eso es que les voy a dar un consejo al final del video Que les va a hacer de mucha utilidad En este caso este sensor puede fallar por distintas razones Como siempre lo he dicho cuando hablo de código de falla Puede fallar por daño común, que se dañe ya por tiempo También puede fallar porque ya está demasiado sucio Normalmente como recuerden de que este sensor va posicionado exactamente a la tapa de punterías Entonces lógicamente le salpica aceite Y hay por ejemplo carros que se mantienen demasiado tiempo guardados No se sacan Entonces el aceite tiende a formar una tipo capa De como una tipo por decirlo así como una tipo masa Exactamente en el sensor y en ese caso por excesiva suciedad Puede pasar eso Que nunca le cambien el aceite Ese es otro problema que mucha gente no le hace el cambio de aceite a tiempo O por los mismos vapores que se generan Y en este caso si hay un problema también por ejemplo con la válvula IAC En este caso puede afectar bastante a que se ensucien otros componentes Tales como es el sensor También puede fallar porque esté mal conectado el arnés del sensor O porque tenga corto en el mismo arnés Y también porque pueda tener algunas líneas cortadas Yo les recomiendo que vean todo el video Para que ustedes sigan los consejos que les voy a dar Ahora los síntomas que podemos notar cuando este sensor está fallando Están por ejemplo que el carro no nos arranque Que el carro arranque y se nos apague Que acelera y no nos avanza el carro Que nos tiembla y pierde potencia Son algunas de las fallas que podríamos notar Las soluciones es que limpiemos el arnés Si es que está sucio y limpiar el sensor Mi recomendación que usen el limpiador de sensores MAF Es uno de los líquidos mejores para poder limpiar sensores También puede usar contact cleaner Es con eso no hay ningún problema Lo que no les recomiendo que lo limpien es con el WD40 Yo tengo un video en el cual yo explico como se limpia este sensor Así que les puede ser de mucha utilidad Para que ustedes sigan y lo hagan sin ningún problema Y siguiendo un paso a paso Ahora otra cosa que es recomendable es probar el sensor directamente Si el sensor está bueno Esto podría ser un indicio de que hay un problema en las mismas líneas Ya sea que estén cortadas O incluso que el arnés esté demasiado flojo Así que también otra cosa que es muy importante Que yo recomiendo Es que lleven con un técnico profesional Si ustedes piensan de que Por ejemplo que usted es algún amigo Les conectó el escáner y les dice Este código está relacionado con ese sensor Reemplaza el sensor No hagan eso para nada Se los recomiendo Lleven el vehículo con un técnico Con un especialista Porque de nada le sirve que le cambien el sensor Y cuando en realidad el problema fuera con alguna línea O porque simplemente el sensor estaba sucio Entonces yo les recomiendo eso Que lo lleven con un técnico profesional Para que les haga ese trabajo Si ustedes son del Salvador Y necesitan un eléctrico profesional Pues pueden contactarme Y con gusto pues yo les puedo ayudar Para resolver cualquier problema relacionado A algún sensor o sistema eléctrico Electrónico Bien hasta aquí el video Espero que les haya sido de utilidad amigos El consejo que les iba a dar Es que si ustedes van a reemplazar sensor Algún sensor Yo nunca les recomiendo Que compren sensores genéricos En este caso yo recomiendo Que siempre se compren Un sensor original Aunque sea usado Pero que esté bueno Ok No recomiendo mucho Que se compren genéricos Porque esto puede llevar A que el carro Quede funcionando mal O que el carro Quede con el mismo problema Incluso que no se les apague el código Bien Hasta aquí el video amigos Dejenos sus comentarios No olviden apoyarnos Dándole like Dejando sus comentarios Y suscribiéndose a este canal